¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Me he permitido coger este roll-up tan bonito en color cobre o como dice el catálogo de plados en cooper, un acabado cobre para hacer la tontería de ser un espadachín pero lo importante, lo que quería enseñaros era que de qué forma tan sencilla, si queréis, podéis hacer diferente esta pieza en vuestra cocina Grifo, dosificador, fregadero y roll-up a juego para poder combinarlo y darle ese toque de cobre a vuestra cocina Bien combinado con una beta bonita de encimera puedes hacer que esta pieza sea una pieza súper llamativa Ven acá, sabes lo que hacemos con el roll-up, ¿no? Cuando terminamos, lo enrollamos y así, a un movimiento dentro de nuestro cajoncito, cerramos y cerramos Espero que hayáis cogido muchas ideas Yo soy Daniel Colino, te veo en el próximo vídeo ¡Adiós!